Pinocho era un titre de madera construido por Gepetto, Pinocho al decir mentiras le crecía la nariz hasta que un día se convierte en humano, si lo que has oído son las cosas más importantes de la película de Disney y es una de las primeras en esa época dorada de la animación, donde cuando veías una animación así tu decías Disney sos un crack, pero cabe destacar algo muy importante, Disney siempre tiene un lado oscuro y no lo vamos a negar, la mayoría de sus películas del siglo XX es una recreación de historias originales, que por duro que seas de creer la mayoría son trágicas y Pinocho no es la excepción. El cuento fue escrito por Carlo Collodi y publicado por primera vez en un diario italiano en 1882, la historia está muy adaptada y fiel a la original, salvo por lo de la belleza eso fue un invento de Disney, con el mismo final feliz de Pinocho siendo un niño humano. Lo curioso y que muchos no saben es que Carlo no se había propuesto a hacer un cuento infantil inicialmente y le había dado otro final a su historia, en la versión original Pinocho es aborcado por sus innumerables faltas, y solo en versiones posteriores la historia obtendría su famoso final en el que la marioneta se convertía en un niño de verdad, según el extracto no tuvo fuerzas para decir nada más, cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y dando una gran sacudida se quedó tieso. Así con la muerte de Pinocho ahorcado por el zorro y el gato, en castigo por sus ambiciones, es como Carlo Collodi planeó finalizar su obra antes de que su editor lo convenciera en agregarle 20 capítulos de un tono mucho más infantil. Como ven, esa es la realidad del Pinocho que nosotros conocimos por primera vez en la animación de Disney. Dime lo que opinas en la caja de comentarios, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.